Los tiempos cambian, la verdad no. Con la decisión del alto funcionario de la constructora brasileña, Jorge Barata, de no dar su manifestación. Sostiene que esto es parte de un plan muy bien diseñado con la complicidad de algunos malos peruanos. Se nos quiere seguir engañando. Barata en la vida va a venir a declarar, ni siquiera de forma virtual, afirmó el abogado. López Elega formaliza alianza con alcalde del Callao. Renovación Popular se junta con la agrupación de Pedro Espadaro. El Ministerio de Taportes y Comunicaciones y Municipalidad de Lima chocan por la línea 2. Hubo enfrentamientos en el cercado ante inicio de trabajos. Fiscal José Domingo Pérez es un payaso. Congresista Fernando Rospilosi lo cuestiona por el caso Cócteles. Y finalmente Yola Polastri falleció a los 74 años. Bien amigos, como les comentaba, tenemos una entrevista vía Zoom con el constitucionalista Domingo García Belagunde. Doctor García Belagunde, buenos días. Buenos días, gracias por su invitación, a sus órdenes. Doctor, a ver, la Junta Nacional de Justicia nuevamente está en la mira, ¿no? Esto ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Congreso. ¿Cómo usted analiza esta situación? Bueno, lo que debo decirle es que el Congreso, de acuerdo a la Constitución, tiene la facultad de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con un solo requisito, que es mayoría calificada. No necesita tipificación. Esas son tonterías que se han dicho por ahí. Es un acto de libertad o de libre arbitro del Congreso de la República. ¿Cómo lo tiene para censurar a un ministro o cómo lo tiene para hacer una vacancia? Son actos políticos que no pasan por control judicial. En ninguna parte del mundo pasa eso. Solamente aquí a los jueces se les ha ocurrido eso. El Congreso planteó sacar a los siete de la Junta. Pues no pudo sacar a los siete, sacó solamente a dos porque no alcanzó los votos. Es un problema de ellos. ¿Pero qué tiene que ver el Poder Judicial en eso? En absoluto. Yo espero que el Tribunal Constitucional le enmiende la plana al Congreso porque en el Poder Judicial, lamentablemente, estamos entre dos extremos. O la corrupción, que en este caso no puedo afirmarla porque no la conozco, pero entiendo que la hay, en otros casos por lo menos. Y la ignorancia. Y aquí sí hay decididamente ignorancia y un mal criterio de no respetar las atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. O sea, aquí el Poder Judicial no está haciendo un buen papel, por decirlo de una manera eufemística. Lo que se cuestiona es cómo un juez puede decidir en contra de quien lo pueda ratificar, que son los miembros de la Junta. O sea, ahí están un poco las cosas un poco tiradas en los pelos también, ¿no? Bueno, hay varios aspectos. Uno de ellos es ese, en el cual no voy a entrar porque no conozco detalles. Y el otro que a mí me sorprende es que estos señores se van en octubre o en noviembre. O sea, se están agarrando con uñas a un cargo que ya fenece. La filosofía de un funcionario público, y ellos son funcionarios públicos, es estar sometidos a las reglas del juego. Cuando ellos fueron elegidos sabían que existía este artículo en la Constitución y nunca pidieron cambiarlo. Es como la jubilación, se ha interpretado pésimamente y hay que irse a su casa a los 75 años. Los militares se van a los 60, los diplomáticos a los 65, otros a los 70. En las universidades se van a los 75, en algunas privadas. Bueno, eso es cosa de cada cual. Si uno entra a una institución y sabe que hay un límite en su cargo, pues hay que respetarlo, así de simple. Entonces, violar las reglas del juego, admitir el camino, me parece de muy mal gusto. Ahora, los casos de Inés Tello y el otro miembro de la Junta, Aldo Vázquez, se ha vuelto medio repetitivo, ¿no? Llevamos ya algunos meses con este tema que el Congreso dice una cosa, el Poder Judicial termina diciendo otra y pasa al Tribunal Constitucional. Esto parece una novela que nunca va a acabar, a excepción que acabe recién en octubre cuando todos se vayan. Claro, pero no nos olvidemos de que siempre las cosas de control político y, digamos, de fase legislativa toma su tiempo. Entonces, el 10, en unos días, en pocos días, esto lo va a ver el Tribunal Constitucional y seguramente va a decir, en definitiva, en este proceso competencial, en la cual va a afirmar que el Poder Judicial no tiene por qué intervenir en las cosas del Congreso y automáticamente se cae todo. Me explico, si eso es así, en unos días más o días menos, toda esta novela, esta telenovela, digamos, turca, por así decirlo, se va a acabar, ¿no? Que es triste, pero esto es culpa en el fondo de los dos exmiembros o miembros de la Junta Nacional de Justicia que han hecho una novela romántica de todo esto. Realmente es absurdo, ¿no? Nunca he visto esa desesperación por la publicidad, por la... Es como la señora Soraya Daba, los que entró en medio de un circo, ¿no es cierto?, al Ministerio Público sin darse cuenta que faltaba una sentencia más y que pueden no darle la razón. Entonces, estamos con una especie de ánimo festivo en estas cosas que son tan serias, ¿no? Y lo cual demuestra el nivel en que hemos caído, ¿no? Ahora, usted mencionaba que en octubre ya se iban. Ya pareciera una especie de capricho de parte de estos dos jueces de permanecer en el cargo sabiendo que esto genera aún o agrava la crisis de nuestro sistema de justicia. Bueno, se van en octubre, noviembre, no sé, pero en fin, se van. Se van porque ya están en el tapafís. Además, ya han convocado concurso. Me explico, ¿no? O sea, tienen sus días contados. Yo creo que es frivolidad, por un lado, un poco de figuretismo y quizá también el amor al chancho, ¿no? O sea, al sueldo, que es jugoso, ¿no? No lo sé. Pero en todo caso, se ve un poco como faltar a las reglas del juego, ¿no? Si a mí el Congreso me puede ratificar o no, me puede sacar o una medida calificada, y eso está en la Constitución hace 30 años, yo recién no le reacciono. No, pues, ellos sabían cuál era la regla del juego. Han debido irse. Y la interpretación que han tomado de que la señora puede quedarse eternamente, ¿no es cierto?, ha provenido del Secretario General de Servir. Bueno, Servir no tiene ningún poder para interpretar nada. Si usted me hubiera dicho que es una opinión del Colegio de Abogados, o no sé, de dos o tres autoridades, bueno, lo podría entender. Pero ¿quién es Servir, que está destinado a la planilla general del Estado para hablar sobre los altos funcionarios? No es nadie. Y se han prestado eso. ¿Cómo queda nuestro sistema de justicia con este tir y afloje? Bueno, en general la justicia está mal en este país, ¿ah? Está mal. No dudo de que haya gente trabajadora, notable. He visto algunas cortes superiores en provincias que trabajan bien, honestamente, y naturalmente hay jueces que trabajan bien. Pero el tono en general es malo, ¿no? Se ve mal. Y más aún con ese proyecto que está en el Congreso de unificar todo en una escuela nacional de la magistratura me parece un absurdo, ¿no? O sea, no estamos abordando el tema de la verdad. Y esto se arrastra hace muchos años, no es de ahora. Se arrastra hace muchos años, ¿ah? Entonces hay que reflexionar seriamente sobre eso. Y la solución la tiene que dar el Congreso, pero no ellos solos. Tienen que llamar a gente de fuera. Ellos solos no tienen tiempo y muchos no saben. Los congresistas a veces hablan tonterías. Ahora, yo no les estoy increpando que no sepan porque yo no sé un montón de cosas. Lo malo es hablar cuando no se sabe. Y si uno no sabe, o se calla o busca un asesor que lo informe, ¿no es cierto? Claro. Doctor, ¿y cuál es su principal cuestionamiento a este proyecto de la Escuela Nacional de la Magistratura? Mi principal cuestionamiento es que está confundiendo las cosas. O sea, hay dos grandes modelos en Occidente sobre lo que es el sistema de justicia, por así decirlo, ¿no? Uno es el político que viene de Estados Unidos y que lo tuvimos acá, en la cual en una época hasta el año 79, digamos, o un poco antes, ¿no? Los magistrados supremos, los más altos, eran elegidos por el Congreso de la República, ¿no? Que era un ordenamiento político. Es como en Estados Unidos. Un juez supremo, que es lo más relevante que hay en el sistema norteamericano, lo propone el presidente de la República, o sea, un candidato, ¿no? Y lo ratifica el Senado. O sea, más político no puede ser. Y sin embargo, hay una corte esplendida. ¿Por qué? Porque es otra gente. Y el otro sistema es el europeo, en el cual hay dos instituciones. Una, que es la que forma a los jueces, ¿no? Tiempo completo, dedicación exclusiva, becados, dos años, y cursos especiales para ser juez, en especial de derecho público. O sea, digamos, derecho internacional, derecho administrativo, derecho constitucional, que los jueces decididamente no saben porque no se les enseña eso a la universidad. Y de otro, un órgano autónomo, ¿no es cierto?, que controla, ratifica, promueve, destituye, etc. Que en Italia tiene un nombre básico que es Consejo Nacional de la Magistratura, que se inventó en Italia en 1903, o sea, hace más de 100 años. Y en Europa este sistema de separar en dos, un glavo a la formación y otro el control funciona, y funciona hace 100 años. ¿Por qué no funciona acá? Por las personas. Y entonces creen que la solución es juntar todo, lo cual me parece un error. Va a ser una especie, como dicen los chicos ahora, un arroz con mango, ¿no? Claro. Ahora, pero sí es palpable que se necesita reformar y mejorar esta entidad. No, es obvio. O sea, lo que está ahora es insostenible, ¿no? O sea, la Junta Nacional de Justicia no sirve para nada, ¿no es cierto? Y digamos, y la formación que está en la Academia de la Magistratura tampoco funciona. Y yo lo sé por experiencia, ¿no? Yo lo sé por experiencia. Yo hace unos años dicté clases en la Academia de la Magistratura, ¿no es cierto? Que depende del Poder Judicial. Y las clases eran en las noches. O sea, a las 7 de la noche cuando los jueces, después de una jornada de 8 o 10 horas, iban a dormirse a las clases. Eso no es formación, pues. Eso es un chiste, me explico, ¿no? No se tomaron las cosas en serio. Si usted quiere tener jueces formados en una academia, les hace un concurso, les da beca, les paga, y hacen solamente estudiar. Entonces, ahí hay mejores posibilidades que lo que pasa ahora, ¿no? Ahora, esta reforma de nuestro sistema judicial, de la que todos hablan, también alcanza al Ministerio Público. El Ministerio Público ha sido, digamos, cuestionado seriamente, porque según entendidos hay dos grupos, ¿no? Uno con una clara influencia de alguna ONG, según algunos. Sin embargo, ¿quién debería hacer esta reforma de nuestro Ministerio Público? Bueno, recae en el Congreso, sí, pero debería también arroparse con gente capacitada, gente especializada. Bueno, cuando estoy hablando de la academia, de la Administratura, de reformar todo, estoy incluyendo ya jueces y fiscales, ¿no? Porque no nos olvidemos que jueces y fiscales significan, no significan, son parte de lo mismo. O sea, hasta 1979, y durante más de 100 años, los fiscales pertenecían al Poder Judicial, recién en el año 1979 se separan en dos. Pero en el fondo es lo mismo, ambos están en el sistema de justicia. O sea, la reforma tiene que alcanzar a los dos, no solamente a uno. Y en ese sentido, una academia de la magistratura forma a ambos, a jueces y a fiscales, ¿no? Este, el Congreso debería hacerlo, pero yo no los veo, están en otras cosas. Podrían ellos hacer, quizá, pedir una colaboración a un colegio de abogados, a una facultad de derechos, para que les haga un proyecto y lo discutan. Porque están en tantas cosas que, por un lado, no saben, no conocen, y por otro, no deciden. Entonces estamos paralizados, ¿no? Entonces vamos a llegar así al 2026, peor que antes. Entonces, ese es el problema. No veo que haya el ánimo de hacer las cosas bien. Ahora, esta voluntad, o la no existencia de esta voluntad de parte de los congresistas, arrastra y agrava más la situación en estas dos entidades, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Pero la gente de a pie ve este constante, digamos, mal manejo de nuestro sistema de justicia. Le quita credibilidad al Poder Judicial y a las decisiones del Ministerio Público también. Pero, por supuesto. Mire, yo, sin ser penalista y sin conocer el caso, ver, por ejemplo, que el caso Cocteles se ha investigado durante siete años, eso es un absurdo. Hay resoluciones de la Corte Interamericana, inclusive de altos niveles europeos y hasta el PAP en alguna oportunidad, en un congreso de penalistas que inauguró en Roma hace algunos años, decían que el gran problema de la justicia es el tiempo. O sea, usted no puede investigar a una persona durante siete años. Durante siete. Eso parece una broma. Eso es una dilación innecesaria. Y eso es atentatorio a los derechos fundamentales. Hay gente que está metida ahí por las puras albóndigas y no saben qué hacen. Me explico. Entonces, y en el caso de la señora Keiko, veo, pues, un fiscal que va, pues, a una audiencia con un chaleco antibalas. Eso ya demuestra, pues, lo que es este caballero, ¿no? Entonces, todo esto, pues, es una cosa muy visible. No es seria, en realidad. No es seria, por un lado. Y, por otro, manifiesta, pues, el temor del, digamos, del ciudadano de a pie de caer en esas manos. Llegado el caso, ¿no? Doctor, para terminar, y usted mencionó el caso Cocteles, son, según tengo entendido, usted menciona siete, son más o menos nueve años que lleva esta investigación y se inicia un proceso, un juicio oral, recién la semana pasada. Así es. Esta investigación tan larga, ¿se debe a qué? A que se tienen que recoger muchas pruebas que no las encontramos de repente, o que no tenemos los suficientes profesionales para hacer un trabajo mucho más rápido? No, bueno, no conozco el caso, pero decididamente, este, por un lado quizá la complejidad del caso y, por otro, no hay personal. Tengo la impresión de que falta personal en general en el sistema de justicia. O sea, faltan fiscales, faltan jueces, ¿no es cierto? Y eso de, miren, han pasado, por decirle, ocho años investigando en el caso Cocteles, ¿no? Según he visto en algunos penalistas que conocen el tema, yo no lo soy, ¿no? Parece que el juicio va a durar cuatro o cinco años más. Por lo menos. Imagínese, una cosa absurda. Una cosa absurda en la cual el juicio dura tres o cuatro años más con una sentencia en primera instancia que puede ser apelada. Con lo cual esto no va a acabar nunca. No va a acabar nunca, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar en serio, ¿no es cierto?, estos casos y pensar que una justicia que no es rápida no es justicia, ¿no? Así de simple. Bien, doctor García Belaunde, queremos agradecerle la entrevista. A usted. Gracias también por la entrevista y por la invitación muy amable. Que tenga buen día. Gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el constitucionalista Domingo García Belaunde con quien hemos tocado el tema del sistema de justicia tan cuestionado. Yo los invito a seguir en el canal que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no. No. Gracias por ver el video